No quisiera pasar la oportunidad de hacer una breve mención al testimonio de Francesca Fedeli. Nos ha dado una lección de vida que nos hace ver lo importante que es enfrentarse a la vida con espíritu positivo. Muchas gracias por compartir con todos nosotros ese mensaje de esperanza, ese mensaje de ilusión.